Mi papá está enojado porque compré una pintura para pintar el negocio, está indignado. ¿Por qué estás enojado? Porque no estás haciendo las cosas bien. Porque, a ver, dime, pues, dime nomás. ¿Y por qué tú no grabas ahorita como estabas diciendo? ¿Y por qué tú no grabas lo que me dijiste? Que le ibas a hablar a la patrulla nomás porque iba a pintar. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es, miren, así es. No sé qué traje. No sé qué traje, no sé qué traje, miren. Nomás para que vean cómo es. Mira, mira. La neta, estás mal, güey. No, porque compré pintura, cabrón. La neta, estás bien mal, güey. Me tienes bien decepcionado, güey, lo que es. Porque tú, güey, provoca, güey, que yo vaya y haga cosas malas por tus acciones, apa, güey. Compré pintura para pintar tu negocio, güey. ¿Por qué te enoja? Dime por qué te enoja. Dime todo lo que dijiste. Sí, te dije que eras un culón. ¿Y qué más? Y que valías verga. ¿Y qué más? Y todo eso porque no, eres culón. O sea, ¿cómo le vas a hablar a la patrulla? Porque voy a pintar. ¿Cómo le vas a hablar a la patrulla? Dime, ¿cómo le vas a hablar a la patrulla? Porque voy a pintar, güey. Neta, güey, estás bien jodido, güey. La neta, güey. No, es porque compré pintura, güey. Neta, que esa madre está mal, güey. Así me traen siempre, güey. Es el mismo... O sea, ¿qué chingados hago? Díganme, güey. El mismo dilema. Neta, que no le hice nada, güey. Nomás fui a comprar pintura, güey. Porque él ya había quedado, güey. Él ya había dicho que el 3 de enero íbamos a abrir a las 2 de la tarde, güey. Y me dice que no puede, güey. Porque el sol y no sé qué. Guaya, el sol, güey. ¿Qué tiene el pinche sol, güey? Como si no pudieran comer aquí adentro. O sea, él ya había dicho. Prefieres irse al casino. Prefieres irse al casino, o sea. Yo soy el que está mal. Yo soy el que está mal. Nada más porque a lo mejor sí me fumo uno que otro porro. No hay pedo. Pero que se enoje. Que se enoje nada más porque viene a pintar su negocio. Eso es ilógico. Por eso antes sí me sustanciaba, la neta. O sea, por esas actitudes de mi papá y de mi mamá, güey. Y no sé quién haría así si mi mamá o mi papá o mi mamá. No sé, la neta, güey. Pero vean, o sea, ustedes creen que no ocupa una pintadita. O sea, que su hijo vaya. O sea, que su hijo vaya y le compre la pintura para pintar su negocio. Iba a pintar este lado, güey. Viene, hace un escándalo. A huevo que me agüité. A huevo que sí le dije eso. Pero porque le quería hablar a la patrulla. Pobre de ti, pinte. Le voy a hablar a la patrulla para que te lleven. Meta, que esa madre está mal, güey. Lo que es, está mal. Está mal esa madre. ¿Cómo quiere que... ¿Cómo chingados quieren ellos que me sienta bien? O sea... Si una y otra vez sus pinches actitudes hacen que yo vaya y me parta en mi madre, pues... Meta, o sea... El hombre del mañana, mi papá, o sea, ¿y qué tiene? O sea, va a haber mucha gente que va a decir... No puede ser posible que le esté faltando el respeto a tu papá. Él me lo está faltando a mí porque yo... O sea, ¿ustedes creen que no siento que chingados que se acaba de ver a mi hija? O sea, mi papá no ve todo eso, güey. Se fue mi hija, güey. Yo le quiero echar más ganas, sapá, güey. Yo le quiero echar más ganas para salir adelante, güey. Si tú no quieres salir adelante, no hay pedo, güey. Pero déjame a mí, güey. No seas acá, mamón. ¿Por qué eres así, güey? O sea, ¿qué traes contra mí? O sea, ¿qué es lo que pasa contigo, cabrón, güey? No venía a hacer nada malo, simplemente venía a pintar tu negocio, güey. Eh, güey, venía a pintar tu local, güey. Todavía me tiras el celular, cabrón, güey. Tú no piensas en todo eso que haces, güey. Tú nunca has pensado en todo lo que ocasiona, güey. Porque tú te crees perfecto y no eres, güey. No eres perfecto ni mucho menos yo soy perfecto. Por eso grabé este video para que se dieran cuenta la verga cómo eres. Porque tú te crees una linda palomita. A lo mejor mi mamá también, pero esa madre no va, güey. Lo que es, esa madre no va, lo que es. Venía a pintar tu local. Y me vale si te aguita, la neta, porque ahí está la pintura, mira. Me gasté el poco dinero que traía para invertir en algo que nos iba a dejar a los dos, güey. Es ilógico que te enojes, cabrón, güey. ¿Cómo no voy a estar haciendo este video, güey? Yo sé que se van a enojar tus hermanos o tus sobrinos, no sé, güey. Pero está muy mal, güey. Está muy mal que seas así, güey. Por eso una y otra vez, güey. Por eso una y otra vez. He hecho lo que he hecho, güey. Por sus actitudes. Porque uno vive para... Para ver a sus padres felices. Para que ellos se sientan orgullosos por sus acciones, güey. A lo mejor sí, una y otra vez me las truenos. No pasa nada, güey. ¿Qué tiene que me las truenos? O sea, tú también te las truenos, güey. Más que yo, cabrón. Así que no seas... Así, cabrón. Ojalá que alguien hable contigo, güey. Te abra los ojos. No sé quién te metió candila, neta. O sea, no sé quién. O sea, casi no... Que vinieras y te pusieras así, güey. Sí, o sea, ya habíamos quedado. Ya hubiera publicado en la página de los dos, güey. Ya estaba escrito esa madre. No hagas eso, Leo. No grabes, mijo. ¿Cómo no voy a grabar, güey? ¿Cómo chingados no voy a grabar, güey? Si me apago, ocasiona. Que piensen que yo soy el que está mal. Y yo no voy a quedar como el culpable. Ni el malo, güey. Yo no voy a quedar así, la neta. O sea, por eso estoy harto. Por eso estoy harto. Y no me voy a dejar ni de mi papá, ni de mi mamá, la neta. Ya mi mamá... Ya mi mamá ya le bajó, güey. Mi mamá ya le bajó, güey. Así que yo, papá, te invito a que le bajes, güey. Por favor, o sea... Bájale nada más, güey. Bájale, por favor, güey. A tu soberbia. No sé qué traje contra mí, güey. A lo mejor te enojaste porque te dejé sin carro, güey. Si quieres te lo regalo el carro, la neta, güey. Pero tú el dinero te lo estás gastando en el casino, güey. Así que ya no vayas, güey. Ya no vayas. Y no es que... Está hablando más de ti simplemente lo que es. Es una ayuda para tu... Para tu conciencia. Porque tu conciencia no te habla, tío. O sea... No sé en qué mundo te encuentres. Que llegue una persona y te diga, ¿sabes qué? Te voy a pintar el negocio. ¿Cómo chingados te vas a enojar, güey? O sea... ¿Cómo chingados te vas a enojar? O sea, que alguien me explique. Dice la Raquel Patricia. Mira. Vamos a ver lo que dice, Leo. No estamos diciendo que tú estás mal. Mejor habla con tu papá. No, es que no se puede hablar con mi papá, güey. No se puede porque él ya había quedado. Mira. Él ya había quedado, la neta. Y me quieren traer Lázaro, güey. Y la neta, todo bien. Nunca me apreté esta acción. Mi mamá sabe. Yo me levanté bien a desayunar. Ahí está, mamá, para que veas que yo no me levanto enojado. Hay personas que ve cómo son. O sea, imagínate cómo no me voy a sentir triste. A veces voy enojado. ¿Tú cómo ves esa acción, Luis? La neta, de querer... La neta, que está bien cerrada. ¿Verdad? Yo me porté mal, dime. No. La neta, tú, Luis, que eres una persona... O sea, que ahorita anda... No, tú estás haciendo el negocio de tu papá... dándole bien. No, dándole mal. Y por qué él te está recibiendo así, quién sabe. Sí o no. ¿Cómo corre el fito? Que le iba a hablar a la pastubia. Güey, fue el fito de verdad. La neta, por eso se fue el fito, güey. Digo, no, no, no quiero saber mal. Pero todo bien, está grabado. Para que vean, o sea, que muchas de las veces dicen... No, que Leobardito es el paso de lanza. Sí, seguramente es el paso de lanza. Seguramente yo le tiro el celular a mi papá. Seguramente... Sí, a lo mejor le digo una que otra mala grosería. Pero porque... O sea... Me saca de mis casillas, güey. O sea... Neto, o sea... Está bien jodido. El mexicano es bien corajudo, güey. La neta, o sea, eso está mal. El mexicano es bien corajudo. Cuidado. Como bien corajudo. Leo, deja que se tranquilice tu papá. Hablan con calma. Cuida tu papá de bendiciones. Que él se cuide, güey. Yo ni siquiera... Me había enojado, güey. Fui para allá, güey. Y yo me estaba riendo. Y él empezó... No, que no vamos a abrir, la verdad. Porque el sol... O sea... Tú quieres hacer la cosa como tú quieres, la verdad. O sea... Si yo no iba a hacer nada como yo quería. Simplemente iba a pintar, güey. O sea... ¿Cómo sabes si no íbamos a abrir mañana? Yo nomás iba a pintar, güey. Porque él, miren... Este taller tiene 20 años. Y si ven esas pintaditas. Yo sé que el negocio no es mío, la neta. Pero aquí estoy, pues. Y si se alivian a esto. Ah, güey. Que me voy a alivianar yo, pues. Es ilógico. O sea... Que él se enoje. Eso sí me agüita. Eso sí me agüita, la neta. ¿Qué te da para abajo? Lo que es. O sea, me va para abajo, güey. Me desmotiva, güey. Me desmotiva, la neta. Ahorita anda bien motivado. Simón. Se fue mi morra, mi hija. Imagínate cómo estoy ahorita de mis sentimientos. ¿Dónde? Se fue ya la tesora fina. La reina de mi papá no le importa lo que yo siento. O sea, yo da cuenta que soy un muñeco de trapito. Que no siente nada. Simón, o sea... Simón se fue la reina y se me va a poner las pilas, la neta. Ayer me fue a tocar. Llegué como a las 5 o 6 de la mañana. Porque pidieron como 3 horas extra. Y luego todavía, güey. La neta, todavía. Para acabar de chingar. Llego a la casa. Y ya duermo, no, güey. Yo ahora, yo ahora no debería estar haciendo nada, bro. Yo debería estar en quino ahorita, mira. Yo ahorita debería estar en quino a gusto. Pero más sin embargo, dije. No, o sea, no me voy a gastar el dinero que traigo. O sea, mejor no me lo voy a gastar en sustancia. No me lo voy a gastar en otra cosa. Mejor compro pintura que no para pintar el negocio de mi papá. Pero mi papá se enoja. Entonces, voy a vender la pintura y mejor voy y me compro sustancia que no. O sea, si mi papá no valora eso. Ah, pues qué verga. O sea, tiene que estar consciente de lo que tú quieres también. O sea, díganme si estoy mal nada más. Y sí estoy alterado. Y sí estoy alterado. Pero porque la neta, tengo mucho que sacar dentro de mí. Tengo mucho que sacar dentro de mí. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque había mucha presión. Había mucha presión. O sea, a huevo, a huevo. Hay mucha presión. O sea, ¿cómo no se va a presionar uno, güey? Viendo todo eso. Qué zarra, ¿no? Vaya, pero te estás equivocando con tu reacción, Leo. No, no, no. Es que no me estoy equivocando con mi reacción, la neta. Simplemente. Yo, miren, si no hago esto. La neta, si no hago esto, mi gente. Yo ahorita mismo voy y vuelvo a mi vida. Antes yo se la pongo. Porque esto que siento, no lo siento. Esto que siento, la neta. Imagínense que tu papá te mande, o sea, por un tubo. Y todavía ya no ver a tu hija diario. Y que se vaya a tu morra. Imagínate, güey. No, no siento nada. Yo, güey, o sea, da cuenta que todo bien. No pasa nada. Yo soy la reina. No pasa nada, la neta. O sea, yo estoy muy bien, la verdad. Pero, ¿qué te pegó aquí? No, o sea, todavía, todavía me duele aquí, güey. O sea, no. Pero, ¿quién te pegó, güey? Sí, mi mamá es un amor, la neta. No puedo decir que no. Y ella lo sabe. Ella lo sabe, la verdad. Muchas de las veces sí. O sea, las mamás se preocupan por los hijos. Y yo no tengo nada que reclamarle. Mi mamá, al contrario. Ella sabe. Ella sabe que me porto bien, la verdad. Ella sabe que me porto bien, pero todo bien. Vaya. Ella lo apoyó desde un año que estuvo internado. Lo estuvo en su casa mucho tiempo y de gratis. Y estoy muy enojado, camine y respira. No, aquí me voy a quedar yo, la neta. Porque voy a pintar, me voy a brincar, la neta. Y voy a pintar, porque voy a pintar, compadre. Lo que es. Lo que es. Porque me traiga la pintura y pinto la Casa María. Mentira, güey. La voy a vender, le voy a decir al del cómic. ¿Sabes qué? Regresame el dinero, la verdad, porque... Se cancela. Regálame un bote. ¿Se puede con uno? Sí. Leo, eso... No hagas eso, Leo, dice la Lice Ramos. Hazlo por tu hija. Ya sé que se fue, mijo, pero tienes que ser un buen ejemplo. Amigo, que quiero ser un buen ejemplo para todos los adolescentes. Que ayuden a sus padres. O sea, uno quiere ayudar a sus padres. Imagínense, uno quiere ayudar a sus padres. O sea, imagínate tú que me estás viendo en esa pantalla ahorita. Que eres adolescente. O sea, que te estuviera yendo bien. Y que viera la pared así del negocio de tu papá. Y fuera por una pintura. Y tu papá ya era muy enojado. Y te dijera, ¿sabes qué? Si te veo pintando, le voy a mandar a la patrulla para que te lleve. O sea, te llevarán. Te llevarán por estar pintando, la verdad. Díganme por ahí. No creo que te lleven, verdad, por estar pintando, vea. O sea, todo iba a quedar al 100, pues, miren. Todo iba a quedar perfecto. Aquí iba a quedar amarillito, acá. Aquí también. Aquí iba a quedar bien amarillo, la neta. Aquí también. Y yo no iba a pintar, iba a pintar el fito. Porque. Hace de cuenta que el fito iba a trabajar el lunes a sábado, pues. Y yo le, y yo porque, pues este día no estuviera de hockey para que aprovechara, pues, el sueldo toda la semana. Le dije, ¿sabes qué, fito? De esta en pintar, por favor. Iba a pintar con aquel rodillo, miren, con paquete de pintura. No se alcanza a ver. Miren. Ahí está. Chale, que no me la devuelve. Y mi compa no se la cree, miren. ¡Qué zarra! ¡Saludazo! ¡Qué zarra, güey! La neta está mala, pa. La neta estás mal. O sea, reconoce, reconoce que estás mal. O sea, se enojó y se le hizo muy fácil tirarme a celular. Ven. Ven, o sea. Qué chilo, ¿no? Si no hubiera estado mal, no me lo tiras porque le dije la verdad. Le dije. Me enojé porque tú dijiste que le ibas a hablar a la patrulla si está pintando. O sea, que no se va a enojar, o sea. ¿Cómo le va a hablar a la patrulla? Porque estoy pintando. Dígale algo, nana panchita. ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar enojado? O sea, ¿cómo él va a estar enojado? Porque su hijo va a venir a pintar el negocio, pues. Sí, lógico esa madre. Dígale algo, tía Cristina, por favor. Tía Emilia, háblenle. Refúgiate en tu mamá. Yo creo que voy a tener que pintar la taquería. La neta, la vamos a levantar, la vamos a hacer dos pisos, terraza. ¡Chale, güey! Pero la vamos a pintar a huevo. Señor Limón, así que cada uno de ustedes, los 1800 que están por aquí, mándenle un mensaje. O márquenle, molécenlo todo el día. Y díganle, ¿saben qué? Ajo tú porque venía a pintar, la verdad, está muy indignado. Mi papá anda bien indignado porque viene a pintar, la verdad. Que sarra, ¿no? Yo estoy mal, la verdad, porque vine a pintar. Mira, ahora tu papá está mal. Andas bien arriba, güey, dice Elvira Espinosa. Píntale la taquería a tu mamá, Levardito. ¿Para qué es bien agresivo? La chamaca esa lo dejó todo golpeado. ¡Chale! No, o sea, a mí me quieren hacer que armar yo por eso grabo estos videítos, mi gente, para que vean. El día de mañana que yo no era el que estaba equivocado, eran ellos. Porque yo ni siquiera los pelos, yo ni siquiera había venido a hablar con mi papá. Yo simplemente fui por la pintura. Él yo creo que vino de Metiche para acá, no sé, porque yo cuando llegué, me dijo el Fito. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, mi hijo, tu papá, que fueras a hablar con él! Y yo le llevé la factura, yo le llevé la factura para que me diera la mitad, mi papá. Pues había gastado como $1,200, papá. Me va a dar $600, por favor, eh. Porque entre los dos lo vamos a poner. Y luego me dice, no, que el tejabán. O sea, que quiere poner un tejabán como este, mi papá. Pero ¿en cuántos días creen que lo pongan ustedes? Yo pienso que en unos 20 minutos, mira. Porque nomás tanto varía. Y las dos de allá, ya. ¿Sí o no? Pero no, o sea. Y luego, todavía tiene negocio. Todavía tiene negocio, pues. Que gano $8,000, dice. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Por qué se molestó? Ay, ¿qué va a ver, dice? ¿Por qué se molestó tu papá? Espératele, no busques pretextos para volver al vacío. No, si no voy a volver al vacío. Me voy a livenar mal, la neta. Le voy a dar en la madre. No le voy a dar el gusto de verme mal. Apá, si me quieres ver recaído, no te voy a dar el gusto, la verdad. Sí, a lo mejor uno aquí otra vez sí. O sea, un porrito liviano por ahí, pero para relajarme, pues. ¿Quién no lo hace? Hasta Luisito. Luisito salió con un porrón ahí. Y otros también. O tiene algo de malo. No tiene nada de malo. Amigo, el limón me cae gorda, la verdad. Yo entiendo la chulis de haberla mandado. Ya, no hay que dejar. Anda encastrado, pues. Porque no se pasó el año nuevo con mi mamá. Que diga eso. Pero que no se desquite conmigo. Pues, ¿por qué se desquita conmigo? Si una mamá viene a pintar el negocio, la neta. Y el que diga que estoy mal, que diga. Livardito está mal porque vino a pintar. Está bien jodido porque vino a pintar Livardito. Y este video va a quedar grabado para la historia. Así que ya saben, compartanlo. Denle like. Y dile a tu compañero. ¿Ya viste este video? ¿Qué más hizo esta? Algo bien este videjito. Así que compartan. Se los encargo, por favor. Porque el señor Limón actuó de una manera muy grandiosa. Señor Limón. Los dos actuamos bien. Así que, tía Cristina. No se agüite. Comparta. ¡Ahí nos vemos! ¡Nah!